Tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, letal Así que pones a bailar Que te pongas freno cuando te pones a sudar Amale a mi logo pa' sentir tu show Diseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantiene en tensión sin bajar la presión Y su voz tiene que ver en fecha de esperación Que te pongas freno cuando te pones a sudar Que te pongas freno cuando te pones a sudar